¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un vídeo más de CriticalPhysic y bueno, hoy os traemos otra vez otra jornada de aging sobre Ria. La verdad que fue una jornada entretenida y ahí os dejamos las siguientes imágenes. Espero que os guste, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 me hace el trocolazo flipé ¿Sí? ¿Arrastraste? ¿Arrastraste? No, es que estaba desgustado. Estaba mirando abajo. Tubardo, ¿eh? Tubardo, ¿eh? ¿Qué? 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 No. ¿Qué? ¿Qué? O que tú me digas, ¿bajo? Qué bonito, ¿eh? En facherito. Eh, ese ya hay rayado, ¿eh? ¿Escuta? ¿Eh? ¿Oti? Sí. Es uno de los comunes. No, 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 no. Así que... ¡Vamos! ¡Escuta! ¡Vamos! ¡Escuta! Lleva media hora dando ahí. Mira por la Kling, este no lo saco ni de palo. ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Me la juego, me la juego, me la juego! Media hora, espera, ya va va Casi desde que lancé, dando y dando y dando y dando ¡Me la juego, me la juego! Media hora, espera, ya va Gostadina Seguimos en la mesa Y ya está Un abrazo Y ya está Si no has partado En la mesa El arroz Defendiendo Precambio Bueno chavales, pues acabo de sacar esto. Bueno, y por desgracia no hubo más calamares, así que nada, espero que os haya gustado este nuevo vídeo de Ging, dadle a like, suscribiros y hasta la próxima. ¡Mucha pesca!